Vamos a hacer la última toma aquí porque tiene compromiso. Sí. Encerrado. Bueno, aquí estamos reunidos en el Club Social Lota Alto como último momento para determinar y hacer un pequeño análisis y un pequeño salud, como dice Ana, por el éxito de este primer evento artístico-cultural del Departamento de Desarrollo. Creo que unas últimas impresiones de parte de los que asistieron en vivo al espectáculo vamos a obtenerla en este momento aquí. Hernán, si me permites un poquito. Yo pienso que en esta faceta, desconocida para muchos, los que hemos participado aquí, quiero que también dejes tus impresiones en este video para el futuro. Más que nada pienso que fue un trabajo que empezó en principio con una llamita, tratando de lograr, ¿cierto?, que la gente nuestra, la gente de desarrollo, tratara de juntarse. Y pienso que de todos los traspíes que tuvimos, tratamos de hacerlo bien y quedó creado una buena imagen hacia todos los demás departamentos. Y espero que esto a futuro siga funcionando y mejorando cada vez más. Yo creo que indudablemente hay que repetirlo en los próximos años, ¿no es cierto?, yo creo que es una tarea y una meta que tenemos por delante de hacerlo. Creo que es un compromiso que dejamos in situ en toda la gente, no es un compromiso para nosotros mismos. Sí, ese compromiso yo creo que quedó ya de manifiesto, incluso con estas mismas grabaciones van a quedar para futuro y la gente va a salir dándolo, qué sé yo, su crítica con respecto a esto y vamos a salir airosos y vamos a ver el próximo año a tratar de hacerlo de la mejor forma posible que se quede. Ok, Hernán, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro de nuestros colegas que participó también, directamente participaron su hijo y él. También queremos, Fernando, si me acompaña un poquito, por favor. Queremos que nos dejes tú, Fernando, tu impresión también en este documento para la posterioridad sobre qué te pareció en general lo que hemos hecho como departamento. Bueno, pienso que como departamento logramos un objetivo al cual le teníamos temor, habíamos planificado algo, no sabíamos cómo iba a resultar y gracias a Dios todo salió dentro de un rango normal y pudimos ver nuestros hijos, nuestros trabajadores, la familia de desarrollo toda reunida y pienso que es un gran desafío, tal como decía nuestro jefe, para este otro año hacer las cosas en una mejor forma para que así podamos seguir reuniéndonos todos y lograr sacar nuevamente esto adelante. Ok, Fernando, muchas gracias. Estamos contentos, estamos todos alegres por esto que hemos logrado. Han participado tu hijo, tú, tu esposo. Hemos hecho un gran esfuerzo. Yo creo que eso, quiero que en este momento tú dejes tu constancia aquí para el futuro en este video sobre qué te pareció el marco del espectáculo en general. Me pareció que era algo bonito, interesante, mostró que en el departamento hay buenos valores que podrían irse cultivando. Me gustó mucho el entusiasmo de los trabajadores que pusieron en su actuación, también el empeño que pusieron los chicos. Hay algunos detallitos que creo que con un poquito más de organización, tal vez un poquito más de tiempo, podrían irse subsanando. Ah, pero en general, muy bonito. Yo felicito a las personas que coordinaron todo esto, que organizaron, especialmente señora Maya. Yo pienso que es una buena iniciativa para el departamento y creo que debe seguirse haciendo y otros departamentos también podrían imitarle. Es un modo de unirnos, de hacer que los trabajadores se integren. Indudablemente que esto le ayudará mucho también en su labor profesional, en su trabajo, como para que todo se haga mucho mejor. Ok, muchas gracias. Tú le pusiste mucho empeño, quisiste que saliera, también cooperaste de una manera muy excepcional, diría yo, y ahora también quiero que dejes tu marca aquí en este video. Sí, bueno, en realidad yo me gusta mucho la poesía, todos ustedes lo saben. Quise hacer algo bonito en realidad, fue la primera vez, yo creo que todos lo han comprendido. No salió perfecto como yo quería, será la próxima vez porque estoy seguro de que esta es una iniciativa hermosa que nosotros tenemos corazón como para volverlo a hacer. Estoy seguro de eso. Quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle al jefe nuestro, ¿cierto? Y porque es de la idea, digamos, de hacer este espectáculo que se hace por primera vez en Nenacarro, tengo entendido. Me alegro por el encuentro que hemos tenido, por nuestra familia, por todos los niños que andaban ahí, se vio un espectáculo precioso y un ambiente totalmente familiar. Eso sería, Carlos, lo que yo podría expresar. Hugo, ¿sabes? Yo tengo un deseo muy particular. Me gustaría que me recitara la primera estrofa de la poesía que siempre que iba a participar en primer año, para dejar la constancia aquí, como video. ¿Cuál? De la leyenda del parrón. Ah, bueno, esa dice, llovía torrencialmente en la estancia del parrón. Y como adorando el fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo, de repente voy a contarles un cuento. Ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo era el momento. Hay cosas que yo no puedo relatar como he bebido. Unas porque tengo miedo y otras porque se han perdido. Pero ya que en el enredo los metí, pido atención. Que si la imaginación me ayuda en este momento, conocerán por mi cuento la leyenda del parrón. Ok, Hugo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, análisis que estamos haciendo, un recuento de lo que sucedió hace breve momento. En el gran espectáculo del departamento de desarrollo. Finalizamos una idea que la habíamos madurado mucho. Esa idea, pienso de que la puesta en escena costó mucho. Muchos sacrificios, mucho de todo. Pero indudablemente que este es el final de esta idea. Esperamos que el próximo año estemos nuevamente aquí juntos. Todos para celebrar nuevamente algo que hemos llegado para la cultura del minero del carbón. Gracias. 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 ¿Qué te pareció lo que hemos puesto en escena con los muchachos, con los niños, con tus hijos que participaron, con tu esposo que participó? Mira, para mí esto ha sido muy maravilloso. Ojalá que el próximo año sea algo mucho mejor. Estoy feliz que mi marido haya participado en esto, al igual que mis hijas. Y me siento feliz de estar en la familia de desarrollo y que ustedes tengan un buen jefe, porque lo que no se ha visto en otro departamento se ha visto con este jefe, sinceramente, con el señor Juan Amaya. Ok. Yo creo que, haciéndome eco tus palabras, también quiero felicitarte y poner fin a todo esto con un señor Juan Amaya. Gracias.